hola buenos días buenas tardes o buenas noches les quiero hacer un vídeo rapidito veamos qué tan rapidito de este animalito lo conocen todos los que tenemos huerto en el jardín sabemos lo que es es un gusanito que le encanta comer la planta de jitomate la de chile y berenjena y me parece que también las de tabaco no estoy muy segura si lo dejamos en las plantas de una noche para otra un día para otro acaba con ellas en la portada del vídeo voy a poner la polilla que es la que pone los huevecitos de ésta y que por ahí leí que está en peligro de extinción esa polilla es muy importante para ayudarnos a polinizar las frutas vegetales por las noches así que yo me propuse ya no matarlos a ellos de sembré unos plantas de jitomate exclusivamente para ellos porque lo que yo pienso pienso hacer he estado haciendo es cuando los encuentro mis plantas los agarro y vengo y los tiro por acá por aquí tengo esas plantas de jitomate que están entre el maíz que ya se secó el maíz ya dio lo que tenía que dar y estas plantas de jitomate que dan un jitomatito y yo le digo un jitomate corriente no es corriente es un jitomate muy rico pero ya estás las deje únicas y exclusivamente para ellos están un poco descuidadas feitas porque ellas sólo se riegan con el agua que tiran las macetas de papas que tengo aquí y de vez en cuando vengo y les echo agua las estoy manteniendo medio vivas no les estoy dando demasiada agua o abono solo las estoy manteniendo estas plantas vivas para ellos así que en la portada del vídeo les voy a dejar la fotografía de la polilla que como les digo por ahí leí que está en peligro de extinción por tantos químicos así porque pues las matamos así que yo me propuse hacerles desde el año pasado ya no los estoy matando y todos los años es porque mientras yo esté sembrando vegetales es lo que voy a hacer sembrar tirar por ahí unas cuantas más semillas de jitomate que salgan sólo para ellos en agradecimiento de que la mamá nos ayuda mucho en el huerto así que es cuestión de cada quien los quieren tirar tiremos quieren hacer como mi hijo una casita de piedritas y palitos para mantenerlos ahí diez minutos después van a revisar y no hay nada y ese niño se muere del coraje es cosa de ustedes si los encierran en un vasito le ponen comida esperando que se haga mariposa eso no va a pasar ya hicimos ese experimento y nunca pasó lo que ellos hacen que les gusta enterrarse en la tierra y una vez ahí es donde ellos hacen su metamorfosis no es como la mariposa regular así que pierden el tiempo si piensan mirar cómo se hace el cocoon y cómo va a salir para nada así que me despido gracias por mirar este cortito vídeo suscríbanse si no lo han hecho y a los que ya lo hicieron muchas gracias y aquí nos vamos bye hasta la próxima